La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En el marco del Día Mundial de la Juventud, la Organización Internacional Vive México, en conjunto con el Instituto de la Juventud Moreliana, lanzaron la convocatoria para los jóvenes del país y del exterior a participar en el magno evento Vive el Mundo, que tendrá lugar en agosto. En el marco del Día Mundial de la Juventud, que es el 12 de agosto, la Organización Vive México y el Instituto de la Juventud Moreliana, el Ayuntamiento de Morelia, convocamos a los jóvenes de México y diversos países a participar en este magno evento, que tendrá lugar el 15 y 16 de agosto del 2014, en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana. En rueda de prensa, encabezada por Pablo Sánchez Silva, director del IJUM, y Alberto García García, director de Vive México, informaron el objetivo de la actividad es fomentar la competitividad desde la capital michoacana para el resto del mundo. Con una filosofía de globalización, pensar global, actuar local, buscando acceder a recursos internacionales para la formación en el extranjero y hacer cambios tangibles en nuestra comunidad. Las actividades van a incluir conferencias magistrales sobre empleabilidad y competitividad en el mundo globalizado. Las ponencias serán impartidas por conferencistas internacionales, quienes llegarán a compartir sus experiencias enfocadas a la educación global. Estamos pensando en tener un cupo limitado para 1.500 jóvenes, invitamos a los jóvenes del interior del Estado, también de todo el interior del país, y aparte invitamos a todos los jóvenes de las universidades. Concluyeron se cerrará con broche de oro al realizar la organización internacional Vive México el sorteo de dos casas internacionales en el extranjero con todos los gastos pagados, incluyendo los boletos de avión. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.